La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo Ella es como la paloma cuando te vuelo se va Ella es como la paloma cuando te vuelo se va Revolotea por aquí, revolotea por allá Revolotea por aquí, revolotea por allá ¡Jarraco! ¡Jarraco! La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo Yo que tanto la quería y por otro me dejó Yo que tanto la quería y por otro me dejó Dicho que todos los días me daba aquí con pacón Revolotea por aquí, revolotea por allá Revolotea por aquí, revolotea por allá La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo Yo que tanto la quería y por otro me dejó Yo que tanto la quería y por otro me dejó Dicho que todos los días me daba aquí con pacón Revolotea por aquí, revolotea por allá Revolotea por aquí, revolotea por allá ¡Oh! No lo dejes de llevar señor ¡Vayan los sonanos! ¡Apliante el paso! ¡Vamos a ver, Diego! ¡Vamos a ver, Diego! ¡Vamos a ver, Diego! Gracias.